El conjunto de los números naturales es sin lugar a dudas el conjunto más importante en matemáticas. Es el más utilizado. Es el conjunto que, como un denominador de las personas, toma para hacer sus diferentes cuestiones, cuentas, análisis, situaciones, ideas, en fin. ¿Por qué? Bueno, porque es el conjunto que te permite numerar, el conjunto que te permite decir de qué tamaño es un conjunto. No obstante, es un conjunto que permitió a la humanidad resolver situaciones como el conteo de animales, saber cuántos dedos tenía, cuántas personas había en una reunión, en fin, casi cualquier situación en donde pudiéramos asignarle un número natural al problema o a la cuestión en que tocase. No obstante, además de contar animales o asignar un numeral a los conjuntos, también permitió resolver operaciones como suma y multiplicación, sin ningún tipo de inconveniente. Nos permitió hacer la resta, pero en un caso muy particular, en el caso en que el minuendo era mayor que el sustraendo, es decir, en que el segundo elemento era más pequeño que el primer elemento. Solo podíamos restar siempre y cuando a fuera mayor o igual que b. No podíamos dividir números a menos de que los números uno fuera múltiplo del otro, y nos permitió establecer las relaciones de orden sin mayor inconveniente que era mayor, que era menor o que era igual. Para eso sirvió el conjunto de los números naturales. Nosotros vamos a utilizar solo una de las operaciones no resueltas en el conjunto de los números naturales para crear un conjunto más grande, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números positivos y negativos. ¿Qué operación vamos a utilizar? La resta. Como ya dije, la resta solo podía ser resuelta en los naturales cuando a era mayor o igual que b. Uno pudiera preguntarse, ¿y en qué casos uno tiene que restar minuendo es menor que el sustraendo? Bueno, si usted tiene una empresa y tiene acciones y tiene la columna del debe y la columna del haber, o sea, la columna a favor y la columna en contra, puede encontrar situaciones en donde es más lo que tiene que pagar o gastar que lo que recibió o ingresó. Ese tipo de situaciones no pueden ser atendidas en los naturales. Si yo, por ejemplo, vendo 500 mil bolívares, pero tengo que pagar 850 mil bolívares, la diferencia entre 500 mil y 850 mil no pertenece al conjunto de los números naturales. Tenemos que abrir un conjunto nuevo, un conjunto que tiene una clase distinta de números, los números negativos. ¿Cómo los representamos? Con un signo menos que acompañe a todos los números y van a ser simétricos con respecto al número cero y van a estar ordenados a la izquierda de los números enteros naturales que ya habíamos graficado en una oportunidad previa. Cuando pensamos en los números naturales, los podemos escribir comenzando por el cero y colocando sucesivamente a la derecha el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente podemos ir construyendo una recta donde entre cada par de números no hay absolutamente nada. O sea, tenemos el vacío entre el número cero y el número uno, no hay nada en el conjunto de los números naturales, entre el uno y el dos tampoco, y así hasta el infinito. Todos estos números ordenados, de menor a mayor, cualquier número que esté a la derecha de otro es mayor que ese, cualquier número que esté a la izquierda de otro es menor que aquel. Cuando tratamos o aumentamos el conjunto incorporando los números negativos, los vamos a escribir desde el cero hacia la izquierda, comenzando con el menos uno, el menos dos, el menos tres, el menos cuatro, con la misma idea de que entre el cero y el menos uno no hay nada, entre el menos uno y el menos dos tampoco, entre el menos tres y el menos cuatro tampoco. Al hacer esto, podemos tomar cualquier par de números y sumarlos sin mayor inconveniente. Si sumamos dos más tres, al dos le agrego tres unidades a la derecha y llego al cinco. Si sumo siete y nueve, al siete le agrego nueve unidades a la derecha y llego a dieciséis. ¿Qué pasa cuando quiero restar? Bueno, si al siete le quiero restar cinco, me paro en el siete y camino cinco unidades a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Porque estoy restando y la diferencia es el dos. Si al ocho le quiero restar el seis, tampoco hay inconveniente. Me paro en el ocho y camino seis unidades a la derecha. Como ven, esas dos restas pertenecen a los naturales. Pero ¿qué pasa si al diez le quiero restar doce? Me paro en el diez y camino doce unidades a la izquierda. Como verán, el cero lo dejo atrás y paso al conjunto de los números negativos. Menos uno y menos dos. Como ven, la operación de sustracción acaba de ser resuelta en este nuevo conjunto gracias a la creación o a la incorporación de los números negativos. Un ejemplo final. Tenemos el ocho y le quiero restar doce. Me paro en el ocho y camino doce unidades a la izquierda. Como verán, consumo las ocho unidades positivas y necesito cuatro unidades negativas para llegar a la diferencia adecuada. Hemos estado trabajando con el conjunto de los números naturales. Entiéndase el conjunto que abarca el cero, el uno, el dos, el tres, el cuatro y todos los que están a su derecha. Cualquier número en este conjunto es mayor que otro siempre y cuando esté a su derecha. El cuatro es más grande que el tres, que el dos y que el uno, porque sencillamente el cuatro está a la derecha de todos estos números. Y va a ser menor de cualquier número al que él esté a su izquierda. En ese sentido, nosotros habíamos dicho y dijimos hasta el cansancio que este conjunto nos permitía resolver una serie de operaciones, cualquier suma, pero no nos permitía resolver cualquier diferencia. Solo nos permitía resolver las restas donde A era mayor que B. Por ejemplo, cuatro menos tres, cuatro menos dos, cuatro menos uno, cuatro menos cero. ¿Qué pasa cuando A es menor que B? Por ejemplo, le quiero quitar al dos, le quiero quitar al cuatro. Dijimos ya que me paro en el número dos y camino cuatro unidades a la izquierda y caigo en el número menos dos. Esta es la justificación de por qué hace falta incorporar un grupo de números simétricos a los positivos, a los enteros positivos, a ese número o a ese conjunto de números le llamamos el conjunto de los números negativos. Y al conjunto completo, positivos y negativos, le llamamos el conjunto Z, o el conjunto de los números enteros. Ese conjunto de los números enteros tiene dos subconjuntos, los enteros positivos y los enteros negativos. Como vimos, su justificación está en la sustracción de dos números que ahora puede ser hecha sin ningún inconveniente. No importa si A es más grande que B o si B es más grande que A. Por ejemplo, si yo quiero restar uno menos cuatro, me paro en el número uno y avanzo a la izquierda cuatro unidades hasta llegar al menos tres. Cuando queremos comparar magnitudes, menos veinte con uno, menos catorce y doce, menos cuatro, menos diez y cero y menos dos mil dieciséis, hay que tener en cuenta algo fundamental. Cualquier número positivo, no importa cuál, siempre va a ser más grande que cualquier número negativo. Una explicación sencilla de eso tiene que ver que si yo le asigno a los positivos cantidades positivas de dinero a favor y pienso en los negativos como deudas, es siempre mejor tener una cantidad positiva, por pequeña que sea, a favor que tener una deuda de menos veinte. Por lo tanto, el uno es mayor que el menos veinte. Y si lo vemos en la recta, el uno es mayor que el menos veinte porque el uno está a la derecha y el menos veinte está bien lejos a la izquierda del conjunto de los números negativos. Cuando comparamos el menos catorce y el doce, el razonamiento es el mismo. Doce es un número positivo que evidentemente va a ser mayor que cualquier número negativo, incluido el menos catorce. Menos cuatro y menos diez, ambos números negativos. Pero evidentemente el menos cuatro está a la derecha del menos diez y es preferible deber cuatro que deber diez. Y cuando comparamos el cero con el dos mil dieciséis, es preferible no tener nada a favor, y por eso es más grande, que deber menos dos mil dieciséis.